Tengo un gran dilema. Hay muchos problemas en España, pero no los voy a comentar yo. Ya están los telediarios. Es el jazz. Y es que no sabemos lo que es. Voy a intentar poner mi granito de arena. Esta noche vamos a intentar conseguir que cuando vayáis de aquí, por lo menos sepáis que el Fari no hizo jazz. Se lo dejó la madre. Y se lo dejó al padre. Pero es que el padre lo abandonó. Pero es que el padre no lo abandonó en cualquier sitio. Se lo dejó a una tía. Pero es que la tía no tenía una frutería. Tenía un prostíbulo. Y en un prostíbulo, pues no puede salir nada. Bueno. Se ha reído así alguno como diciendo, sí, pero no. Que montan una panadería nueva en el barrio y hablas con tu abuela. Pues que te parece la Joaquina. Madre mía. Menudo trastazo se va a llevar. No habrá panaderías en el pueblo. No habrá panaderías. Lo que ha ido a poner. Vaya. ¿Eh? En tres meses la Joaquina se está haciendo con cuartos. Y vas y te dice tu abuela. Yo, ¿por qué no tenía dinero? Si no lo había puesto yo. No habrá panaderías en el pueblo. No habrá panaderías en el pueblo. No habrá panaderías en el pueblo. ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ahora te doy el aplauso, te doy el aplauso!